Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Sergio Fabián Aguilein, les estoy hablando desde el hospital de Torquín. Quería contarles la experiencia que me tocó vivir por COVID. Realmente fue un error tremendo de mi parte no haberme vacunado, de no haber hecho caso. Sinceramente, y hay médicos y enfermeros que lo pueden constatar, estuvo muy, muy en riesgo mi vida. Y esto se los quiero informar a todo el mundo. Señores, no tengan miedo, vacúnense, por favor. Si estamos vacunados, nos vamos a contagiar también, pero si nos vamos a contagiar de otra manera. La mayoría de la gente que se vacuna pasa su COVID en su casa. Yo hace 15 días estoy en terapia intensiva, gracias a Dios puedo contarla, porque hay dos opciones en esto nada más. Y las dos opciones son claritas. Hoy tengo la suerte y tengo el privilegio y el agradecimiento a la vida de poder hablarle a todos ustedes. Pero la otra opción es que hoy estaría un metro veinte bajo tierra. Y es la realidad, no hay una tercera, no hay una cuarta. Eso es la izquierda o la derecha. Si nos vacunamos, seguramente nos vamos a contagiar. Pero de otra manera. Vamos a estar reforzados, vamos a estar inmunes, vamos a estar ayudados. Pero si no nos vacunamos, señores, lo que yo viví, yo le puedo asegurar que no se lo deseo a nadie. Tengo 52 años y le puedo asegurar que fue la cachetada más grande que me tocó vivir. Y en 52 años no aprendí lo que aprendí, la experiencia que tuve en estos 15 días que me tocó vivir, pelear entre la vida y la muerte. Así que, por favor, por favor se los pido, piensen en sus hijos, piensen en su familia, piensen en los seres queridos. La vacuna no mata a nadie. La vacuna lo único que hace es poder apalear un poco todo este bichito que te destruye los pulmones. Entonces, la única manera de poder salir adelante con esta pandemia es vacunándose. Y se lo dice una persona que el médico me lo dijo textuales palabras. Soy un sobreviviente de esto. Y se los puedo asegurar por mis sensaciones. Y también voy a aprovechar este video para agradecer encarecidamente la labor de los médicos, la labor de los enfermeros, la labor de la gente, de toda, hasta de la chica y limpia. Porque tuve la satisfacción de que una noche me agarró la mano y se puso a hablar al lado mío. Y eso le puedo asegurar que en este hospital, en Tolkien, la profesionalidad y la contención que yo encontré acá es admirable. Porque yo, después de 10, 12 días de estar muy grave, muy grave, jamás me hicieron sentir la gravedad que tenía. Era empujarme para ir. Y cuando el médico me mostró los audios y los partes médicos no eran los que a mí me estaban anhelando. Y todo eso lo hacían para que yo no me creciera. Por eso les digo, cuidémonos, cuidémonos, por favor. Por favor, vacunémonos y sinceramente no me va a alcanzar la vida para agradecerle a esta gente. Muchas gracias por todo.